Señoras y señores Vamos a bailar una cumbia que nos habían pedido desde hace rato mi compa el Chompo Para Guadalupe, Silvia y Paola Toda la banda se remanea con la mano del carro 100% conseguido Checo Ese temita de cumbia Para mi compa Chambelani y toda la banda Bajío Sanitero TV Vaya maña ¡Guadalupe, toda la banda! ¡Guadalupe, toda la banda! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.